El Congreso de Estados Unidos emitió una resolución sobre la situación de crisis de institucionalidad en El Salvador, en la cual urge al gobierno central al respeto de las instituciones democráticas y en medio de una creciente denuncia de ataques a la libertad de prensa. Tras hace un recuento de hechos más destacados, como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República, el Congreso precisa que el Ejecutivo implementó el pasado 5 de mayo una legislación que garantiza la inmunidad de los funcionarios que administraron fondos públicos durante la pandemia. Según la resolución 408, el Congreso reafirma el combate a la corrupción, la defensa de las instituciones democráticas y el apoyo a la independencia judicial. El Congreso también ha urgido al gobierno salvadoreño a garantizar la independencia del defensor de los derechos humanos, los magistrados de la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.